Ahí está, están saliendo, estamos contando dos, son las primeras mujeres, el tercero es un hombre, cuatro, cinco, seis, listo, confirmado, están trasladados en estos momentos a los seis detenidos. A los seis detenidos, entonces, dos mujeres y cinco hombres. Entonces, recordemos, ahora voy a intentar confirmar, Antonio, esto que vos me preguntabas, todavía no está o por lo menos no trascendió la versión de la modalidad con la que los van a trasladar. Si va a ser por tierra, yo creo que no, la distancia es muy grande, entiendo que van a llegar al aeropuerto y después van a ser trasladados vía aérea. Pero bueno, confirmado, lo acaban de ver ustedes en vivo, los seis detenidos, entonces, han sido subidos al camión celular. Previamente, les subieron a este mismo camión sus pertenencias con las que han estado conviviendo estos días en diferentes comisarías hasta ayer, porque recién ayer han unificado a los seis en esta comisaría primera de la ciudad de Goya y ahora armaron un cordón policial enorme para que, bueno, no tengamos contacto. Vos pensá que, bueno, ustedes lo vieron recién, no pudimos ni siquiera ponerles el micrófono. Ahora vamos a corrernos un poquito, perdón la desprolijía, para poder tener la imagen quizá de costado. Están los seis adentro, ¿eh? Ya están entonces los seis en este camión celular, mucho movimiento. Miren ustedes la cantidad de efectivos de la policía. Sí, Malete escuchó. Te sumo información, simplemente para dar un poco de precisión hacia dónde los van a trasladar, porque al principio teníamos un solo nombre que iban a trasladarlo hacia la unidad de resistencia de Chaco. Acá por lo menos lo que dice en el expediente es Antonio Benítez y Daniel Ramírez los van a trasladar a la prisión regional del norte, la unidad número 7. Es decir, esto es importante porque se agrega una persona más en el traslado, no va a ser solamente Daniel Ramírez, sino Antonio Benítez. Ellos dos van a estar en esta prisión. Y después Maciel, Mónica Millapi, Carlos Guido Pérez y María Cailava van a ir al complejo penitenciario federal número 3 en el NOA. Los dos primeros que te mencioné es en Avenida Las Heras, al 1500 en Resistencia en Chaco y la otra sede es la de Salta. Así que esta es la confirmación de cómo van a dividir o cómo van a realizar el traslado acorde a estos seis que al principio dijimos que era 1, 5, ahora es 2, 4. Irán para la ciudad de Corrientes, primeramente. Yo no creo que vayan en auto, en el camión, son mil kilómetros o salta. Sí, el tema es... A Resistencia lo tenés acá, cerca. Resistencia lo tenés cerca. El tema es qué haces con el complejo. Pero bueno, Antonio, estamos hablando también de Argentina. Los costos, vamos a ver si lo hacen a través vía aérea o también si los trasladan a través de un... Pero utilicen el avión sanitario de la provincia, se lo utilizan para cada cosa, utilicen el avión sanitario de la provincia. Yo lo digo para... porque la verdad que también por un tema de seguridad es más rápido, más fácil el traslado de un avión que ir mil kilómetros en ruta, ¿no? Lógico. Pero igual lo pueden hacer. Han hecho, o sea, se hacen traslados en ruta de mil kilómetros, se han hecho. Pero bueno, veremos. Vos fijate que habían confirmado que esto lo iban a hacer por la tarde y ya vemos que como adelantaron... No, capaz que adelantaron el traslado inicial y después el traslado por la tarde. Capaz que acá se van a la ciudad de Corrientes, o... Sí, porque de Goya no creo que se queden en Goya. Se van a la ciudad de Corrientes y ahí esperan y a la tarde son los traslados. Exactamente. Lo que sí está claro, claro, entonces, que ningún traslado se hizo hasta ahora. Están los seis detenidos. Tal cual, confirmadísimo también que se trató de maniobras de distracción. Esto lo hemos visto en otras, en otros momentos también de esta cobertura que venimos llevando. Pero bueno, finalmente, viste, llegamos acá temprano. Y esto que decían ustedes, en principio estaba pensado para horas más tarde. Y bueno, estábamos recién posicionados para arrancar la cobertura de la mañana y fue bastante temprano, nos sorprendió a todos. Así que bueno, confirmadísimo, los seis acaban de ser trasladados. ¿No hay intención de más detenidos por parte de la justicia? Por ahora, entiendo que no. Además, Antonio, el nivel de hermetismo, te digo, hay que tener mucho cuidado cuando damos información. Porque hay mucha especulación y, por ejemplo, Caro está en el lugar del hecho. Imagínate que tampoco puede rastrear tanta información. Te digo, muy poca información la que trasciende, entonces hay que tener cuidado con la extensión. Caro, ¿ningún abogado por allí de los detenidos? O sea, ¿se trasladaron sin la presencia de los abogados? No. Era la primera intención que teníamos cuando llegamos aquí al lugar. Bueno, vengan ustedes, tienen a sus defendidos dentro del lugar, cuéntenos cuál es la herramienta legal que van a poner. Viste que yo te hablaba, ellos querían apelar. Bueno, nada, no te contestan directamente los teléfonos ahora. Pero ningún abogado. Mirá que hasta altas horas de la noche estuve intentando comunicarme. Y no por mensaje solamente. Llamás, 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 llamás. No te contestan. Mirá. No te contestan. Lo de Daniel... Hay mucho hermetismo y coincido con esto que dice Malé. Claro, y además vos estás en el lugar del hecho. Imagínate que estás con la información justa. Acá lo que podemos asumar desde la parte jurídica es la presentación que puede hacer la defensa. Que tiene que ver con el habeas corpus. Es decir, porque creen que los detenidos pueden llegar a correr riesgo de vida dentro de las prisiones federales. Eso es parte de las herramientas que tienen para poder presentar ante la justicia. Y después esto que lo hemos visto sistemáticamente en distintos casos, que es la lejanía respecto a la familia. Entonces dicen, ¿por qué los van a trasladar hasta asaltas si tienen la dificultad de poder realizar la visita? ¿Cómo se va a costear eso? Y puede ser una alternativa. Por eso. Yo creo que la justicia, si toma estas decisiones, tiene que tener algo que uno no sabe. Porque hay absoluto secreto y está bien. Tiene que tener alguna prueba de algo. Que si no es rarísimo que... Porque además no es que los separan. Mandan todos a un mismo... Menos uno, el resto va todo al mismo complejo penitenciario. Dos van a hacer un lado y cuatro... O sea, no es que los están separando. ¿Por qué lo hacen? Algo tienen que tener. Si no, no tomarían esa decisión. Bueno, y esto... Perdón, agrego algo más. Nosotros hablábamos sobre las distintas hipótesis. Recordá que esto comenzó como abandono de persona. El traslado a Paraguay era la más fuerte que sonaba. Y ahora te dicen, no, puede estar dentro de corrientes. Entonces, empiezan a sonar distintas hipótesis. Pero ya entendiendo que Loan puede estar dentro del país, no haber pasado de la frontera. ¿Podemos repetir, Caro, quiénes se quedan en resistencia y quiénes van a Salta? Mirá, te voy a ser sincera. Creo que Male, con la actualización de la información, lo tiene mejor que yo. Porque yo tenía a Daniel Ramírez, que iba primero a Chaco. Y después tenía a los otros cinco que iban al Complejo Federal de Güemes en Salta. Male rectificó esa información. Lo que yo tengo acá en el expediente que me envían, donde está el número... Donde está lo que dice el Juzgado Federal de Joya, el señor juez, es que se agrega a Daniel Ramírez Antonio Benítez. Está bien. ¿Entendés? Digamos, Daniel Ramírez iba a ser trasladado únicamente, es la información que traje. ¿Podemos recordar quién es Daniel Ramírez y quién es Antonio Benítez en la causa? Sí, exactamente. Tenés... Dale, Caro. ¿Querés vos, Male? No, no, dale, Caro. Adelante. Bueno, perfecto. Benítez es, todos claramente, todos los que estamos nombrando y todos los detenidos estaban en el almuerzo. Sí, correcto. Partiendo de esa base. Y vos tenés a Daniel Benítez, es el tío... ¿Sí? Antonio. Loan. Antonio Benítez, perdón. Sí, que es el tío político. Antonio Benítez, tío de Loan. Que es, en teoría, el que estaría más complicado, porque ayer la hermana también lo... Lauderín. Lo tapó con diario, sí. Exactamente. Que ese sería el más complicado. Exactamente. En teoría. Ese es el más complicado. Y un dato que... A ver, todo en este contexto sigue siendo sospechoso. ¿Se acuerdan que él menciona una bolsa de arpillera con la cual se va al naranjo? Él es el primero que dice, chicos, vengan conmigo, y suma también a los otros adultos, a juntar naranjas. Esa bolsa de arpillera, y abro un paréntesis, aparte, esa bolsa de arpillera nunca apareció. ¿Sí? Es una bolsa de arpillera que él propone para llevar al naranjo a juntar naranjas. Naranjo que nunca tuvo naranjas. Y esa bolsa de arpillera nunca apareció. La policía que hizo los rastrillajes nunca pudo dar cuenta de esa bolsa. Él invita a los chicos y después a todas sus... al resto de los adultos que estaban ahí, y después vuelve al lugar, y los chicos también han dicho, no se encontró a Loan. Y después Ramírez es alias Fierrito. Esta persona es la historia más complicada, porque también contaron que debe dinero, que se estuvo preso. Exactamente. Ese va a Chaco, a Resistencia. Ese va a Resistencia. Perdón, te sumo a algo más, porque recién estábamos reconstruyendo. Pensemos que en esta situación empiezan a aparecer muchos nombres. Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi son los tres primeros que quedan detenidos, y es esta pareja, porque Mónica Millapi, ama de casa, esposa de Daniel Ramírez, que es un trabajador rural que está presente. Y Ramírez, entonces, claro, es el otro que se va a Resistencia. Exactamente. Exactamente, exactamente. Marido, recordemos, de Millapi, y se acuerdan ustedes que anteayer hicimos la nota con Gabriela, la hermana de Millapi, obviamente, cuñada de Ramírez, ¿sí? Sí. Bueno, ellos también están detenidos. Sí, perdóname, la nota donde ella dijo que estaba segura que su hermana era inocente. No hablo nunca de su cuñado. Nunca de su cuñada. Y pará, y hay un otro dato importante. Claro, tu cobertura es impecable porque además estuviste presente en la casa de Catalina y decías, mira, hasta vos habías hablado también con las hijas de la Udelina, no me quiero confundir, pero que decían que la Udelina no estaba, que estaba en la casa de Catalina, y ustedes habían estado durante toda la tarde y no habían visto rastros. Exactamente, exactamente, hablamos con Melisa, Melisa es una de las tres hijas de la Udelina, y otro dato que sumo también, atención, porque Melisa, 14 años, ella me cuenta ayer que había estado también en la casa. ¿Alguien se enteró en todo este tiempo de que había también un adolescente de 14 años? A Melisa nunca se la vio. Bueno, para... Ella me cuenta que había estado durmiendo en una habitación y que también participó de la búsqueda. Nadie mencionó a esa menor tampoco. Bueno, la verdad que tampoco se mencionó, a los menores que participaron en la búsqueda no se los mencionó, a ninguno de los menores. A los chiquitos sí, que fueron importantísimos los hijos de Gabriela, porque los hijos de Gabriela fueron los dos que salieron con Loan, ¿se acuerdan? Que jugaron una especie de fulbito, así nos lo contó Gabriela, y después fueron los chicos que fueron sometidos a Cámara G, se le dijeron cosas, así lo nombraron los fiscales. La información que dieron los chicos fue contundente en relación a la cronología que hizo Loan, con ellos incluidos, desde la casa, desde la tranquera, desde la salida de la casa de Catalina, hacia el Naranjo, y después cuando pierden el rastro de Loan. Sí, allí lo que se está viendo, mientras nosotros le contamos este cuenta a Caro, lo que estamos viendo en imagen es la reconstrucción que se fue haciendo. Pero yo digo, sabemos que fueron los hijos de Gabriela, porque lo dijo ella misma también, pero en teoría eran seis, no, cinco menores, ¿no? Cinco. Cinco menores, con lo cual tenés, de Gabriela los dos hijos son dos, dos hijos de Gabriela. O sea, 14 años esta chica que vos contabas ayer, que estuvo y que fue a, ya tenés tres. Loan cuatro, falta un chico más, que no sabemos quién es. Sí, es el hijo más chiquito, el hijo más chiquito de Gabriela. Perdón, de la Udelina, perdón. De la Udelina. De la Udelina, sí. Seis años, exacto, que es la que entrevistamos ayer. Y después tenés al chiquito, que la verdad es que no sé el nombre, pero tiene seis años, casi la misma edad de Loan. Y ese nene estaba en la mesa, al costado, ¿se acuerdan que yo les dije que siempre se separan acá? En la mesa de chicos. Claro, que se separaron en dos. Porque es muy, exacto, porque es muy común y de hecho, a ver, en muchas familias se hace. Vos te juntás un domingo, los adultos se sientan en una mesa y los chiquititos en otra. Bueno, en esa mesita estaban todos los chiquititos, incluyendo el hijo de la Udelina. Menos Loan, exactamente. Eso es lo que también llamó siempre mucho la atención. Volvemos en un ratito con vos, gracias. Hasta luego.